Este curso tiene dos elementos puntuales, uno es la lectura de Shards y otro es la elaboración de Shards por medio del software final, así que vamos a estar trabajando permanentemente con ambas cosas simultáneamente. Te invitamos a que puedas descargar el software en su versión de prueba por 30 días y de esa manera vamos a poder realizar este curso sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos a tu disposición la plataforma de ICC Online, allí vas a encontrar todo lo relacionado con el curso y cómo comunicarte con nosotros en caso de alguna duda. También vas a tener la oportunidad de comentar tus clases, de comentar cada uno de los espacios que has visto y compartirlo con otros usuarios que van a estar en el mismo proceso. Así que te pedimos puedas experimentar en la plataforma, puedas experimentar y ver los materiales que tienes dispuestos para el curso. De esta manera vamos a progresar y avanzar en este curso que es lectura y elaboración.